Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a seguir hoy con nuestro tema de recursos humanos. En la pasada sesión estuvimos viendo la definición del trabajo, su marco legal, vimos los derechos y deberes laborales y también vimos el marco normativo laboral del trabajo. En esta sesión vamos a hablar de las distintas modalidades de contrato de trabajo. Bueno, os he puesto aquí un esquema en el que reflejo el cuadro que aparece en el libro de texto. Hago dos claras diferenciaciones. Por un lado, los contratos indefinidos, que son aquellos en los cuales no hay una fecha de fin de esa relación contractual, lo que casi todo el mundo conoce como trabajo fijo. Dentro de los contratos indefinidos podemos encontrarnos con dos contratos. El contrato a tiempo completo, lo que sería una jornada de 40 horas semanales y luego tenemos los contratos a tiempo parcial, que son cualquier contrato en el cual no se llega a trabajar las 40 horas semanales. A 16 horas semanales, a 20 horas, a 30, en fin, ahí podemos tener distintos tipos. Son las dos únicas modalidades que nos podemos encontrar dentro de los contratos indefinidos. Luego tenemos los contratos de duración determinada o los contratos eventuales que casi todo el mundo conoce. Dentro de estos, también podemos tener contratos a tiempo completo y contratos a tiempo parcial en cuanto a la duración de la jornada laboral semanal. Pero aquí vamos a hablar de otra clasificación, porque dentro de los contratos de duración determinada podemos tener distintos tipos. Podemos tener el contrato de obra y servicio, podemos tener contrato eventual por circunstancias de la producción, el contrato de interinidad o de sustitución y luego tenemos dos tipos de contratos formativos. Uno es el contrato en prácticas y el otro es el contrato para la formación y el aprendizaje. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito de estos, de contratos de duración determinada, de los contratos que tienen una fecha de fin. Bueno, pues vamos a ver. El contrato de obra y servicios se realiza cuando la empresa necesita la realización de una prestación, pero que no forma parte de la actividad habitual de la empresa. Por ejemplo, imaginaros que nuestro colegio necesita que venga un informático a desarrollar una aplicación informática muy específica para nuestro centro, pues para la gestión de expedientes académicos, por ejemplo. No formaría parte de la actividad habitual del colegio y contrataría a un informático. ¿Cuánto duraría ese contrato? Pues única y exclusivamente lo que tarde el informático en realizar esa aplicación informática. El contrato de obra y servicio se puede terminar de hoy para mañana. Hoy se acaba esa actividad y se acaba el contrato. Pero fijaros que tiene una peculiaridad que cuando el contrato de obra y servicio se extiende más de un año, se tiene que preavisar al trabajador o trabajadora con 15 días de que se va a terminar ese contrato. ¿De acuerdo? Luego tenemos el contrato temporal, el eventual por circunstancias de la producción. Este suele ser muy común. ¿Cuándo se realiza este contrato? Para atender excesos circunstanciales en la actividad habitual de la empresa. Por ejemplo, un hipermercado que para la campaña de Navidad necesita un refuerzo en todas las secciones del hipermercado. ¿Vale? Es una circunstancia eventual para la campaña de Navidad. ¿Vale? ¿Qué duración puede tener? Pues como máximo 6 meses dentro de un periodo de 12 meses. Es decir, se entiende que si ese contrato tiene que durar más de 6 meses ya no sería una circunstancia puntual. ¿Vale? Por eso la ley limita a 6 meses dentro de un periodo de 12 este contrato de eventual por circunstancias de la producción. En algunos convenios se permite que excepcionalmente se amplíe este periodo de 6 meses, pero no suele ser lo común. Luego tenemos el contrato de interinidad. En el contrato de interinidad lo que se hace es que se sustituye a una persona trabajadora que tiene derecho a reserva de puesto. Por ejemplo, alguien que se ha puesto enfermo por una enfermedad común. Alguien que ha tenido un accidente laboral y se tiene que dar de baja. Alguien que ha pedido una excedencia laboral durante un tiempo. Esa persona tiene derecho a que se le conserve su puesto y mientras esa persona esté ausente por las circunstancias legales contempladas se sustituye a esa persona con una persona en la cual su contrato va a figurar que fulanito o fulanita de tal sustituye a menganita en concepto de lo que sea el motivo de la ausencia. ¿Vale? Por tanto, la duración es única y exclusivamente lo que la persona sustituida necesite. En casos de que esta sustitución sea, por ejemplo, hay veces en que este contrato de interinidad se realiza para cubrir una vacante hasta que esa vacante se cubre con una promoción interna. En este caso, el contrato puede ser de un máximo de tres meses hasta que se cubra esa vacante definitivamente. Hasta que dure lo que es la formación de la persona que se va a ocupar el puesto. Luego tenemos el contrato en prácticas. En el contrato en prácticas se realiza con personas que tienen una titulación reciente, un licenciado o un grado superior de formación profesional, etc. Ese contrato solo se puede realizar cuando la persona titulada no hace más de cinco años que ha obtenido ese título. ¿Vale? Si hace más de cinco años que ha obtenido el título, ya no puede firmar un contrato en prácticas. ¿Vale? Por tanto, ese contrato en prácticas se firma con personas tituladas que no tienen experiencia en relación a ese título académico y que precisamente se firma ese contrato para que pueda tener esa experiencia laboral. ¿Cuál es la duración? Pues como aquí os dice, mínimo de seis meses, máximo dos años. La retribución salarial suele ser inferior a un salario normal de un trabajador o trabajadora en plantilla normal, pero nunca puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. Y por último, como contrato formativo, tenemos el contrato para la formación y el aprendizaje. Y este es todo lo contrario que el de en prácticas. En este caso, el contrato para la formación y el aprendizaje se firma con personas que no tienen cualificación profesional, que no tienen la titulación académica que mencionábamos anteriormente, y se firma precisamente para que estas personas sin esa formación académica puedan aprender a desempeñar un trabajo. Aquí la duración es igual que en el caso anterior, mínimo de seis meses y máximo de dos. Pero tiene una peculiaridad que en este caso, como se trata de que la persona aprenda una cualificación profesional, la jornada del trabajo efectiva, o sea, el trabajo efectivo, va a tener una duración máxima del 75% de la jornada y el 25% de la jornada restante se tiene que destinar a formación teórica. Es decir, aquí la cualificación la va a adquirir en el centro de trabajo, un 25% mínimo lo tiene que dedicar a formación teórica, y el tiempo restante se dedica a realización efectiva de ese trabajo y a adquirir experiencia. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, espero que si tenéis dudas, el próximo día en clase las podéis plantear y las aclaremos entre todos. Pues nada más por hoy, muchas gracias.